Vive Radio Son las 11 de la mañana Valladolid 99.9 Son las 11 de la mañana tenemos por delante 60 minutos para disfrutar de Vive Valladolid con muchísima gastronomía que hoy es el día favorito de nuestros estómagos pero antes vamos a por un repaso a la actualidad de hoy día jueves 14 de septiembre la empresa Innovat vuelve a ser noticia la compañía eslovaca de baterías se ha presentado al PERTE el proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica lo que denota su intención de seguir avanzando en el proyecto de instalar una planta de baterías en Valladolid una buenísima noticia para la ciudad en palabras del alcalde Jesús Julio Carnero que ha admitido contactos con Innovat y también con Switch Mobility el Ministerio de Industria Comercio y Turismo ha dado luz verde a la financiación por un montante de 3,4 millones de euros a Renault dentro de la nueva tanda de ayudas a proyectos de producción de baterías del vehículo eléctrico correspondiente al PERTE y con la que la marca del rombo llevará a cabo dos proyectos de inversión en sus plantas de Palencia y Valladolid El Valle Soletano Manuel Herrero Muñoz uno de los 10 delincuentes más buscados por la policía española y reclamado por las autoridades mexicanas acusado de cometer un homicidio en Ciudad de México en 2012 ha puesto fin a su larga huida al entregarse a la Policía Nacional en Madrid El prófugo llevaba tres años residiendo en varios lugares del territorio nacional cambiando cada pocos meses de domicilio y viviendo de manera clandestina con la ayuda de familiares y amigos La Guardia Civil de Valladolid ha detenido en Boecillo a un joven como presunto autor de un intento de robo en grado de tentativa en una vivienda del municipio Vallesoletano El asaltante, residente en Madrid y con un amplio historial policial fue detenido gracias al sistema de seguridad instalado en el telefonillo de la puerta de entrada El dueño de la vivienda resultó ser un policía local de Valladolid fuera de servicio que retuvo al asaltante hasta la llegada de la patrulla de la Guardia Civil El juzgado de instrucción número uno de Valladolid tomará nueva declaración en noviembre al entrenador del club de fútbol La Victoria que está siendo investigado por mantener con un niño de 13 años de categoría infantil correspondencia de tipo sexual a través de WhatsApp y de estar en conversaciones de idéntico tenor con otro menor cadete Sus dos presuntas víctimas han sido también citadas para una exploración en diciembre Y respecto al tráfico hay un corte total como venimos conociendo estos últimos días a la altura de Sanyorente en la VP 3017 también está cortado el carril izquierdo en la carretera A62 a la altura de Tordesillas y hay un... está el carril derecho también cortado en estos momentos entre Ataquines en el kilómetro 139 y la localidad de San Pablo de La Moraleja en el kilómetro 138 otro carril izquierdo cortado actualmente en la N620 a la altura de Tordesillas desde el kilómetro 156 hasta el sentido decreciente de la kilometración y nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión del tiempo para el día de hoy Ahí está Javier Andrés Buenos días Buenos días A partir del mediodía en la provincia de Valladolid llegarán bandas de nubes altas desplazándose de suroeste a nordeste velando progresivamente el cielo Durante esta mañana el cielo estará poco nuboso las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o suben ligeramente se espera hoy una máxima de 28 grados en la capital en Valladolid 28 también en Medina del Campo 28 en Tordesillas El viento será de intensidad floja de componente nordeste girando a suroeste en las horas centrales del día Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Pues muchísimas gracias Javier Ahí está esa previsión para el día de hoy Ahí está toda esa actualidad y como decíamos hoy tenemos mucha gastronomía por delante vamos a empezar cocinando luego nos vamos a tomar un vinito a media mañana a media hora vamos a disfrutar vamos a conocer el repaso a la actualidad taurina por la tarde de ayer en esa corrida de rejones en Tordesillas y por último pues cómo se terminan las cosas con un buen postre y con un buen dulce que nos espera Susana Martín Todo ello para comenzamos ya en nada en unos segundos ¡Gracias! Bueno, pues un arroz con habichuelas no sé si lo vamos a cocinar hoy creo que no pero que llega el momento de ponernos todos el gorrito de cocineros eso ya os aseguro yo que sí ¿Quién nos va a dar las indicaciones para el plato de hoy? Pues como cada día Manas es Jiménez Muy buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal, Lidia? Muy bien aquí estamos preparando habichuelas oye, un arroz con habichuelas no no lo vamos a cocinar hoy No va a ser el plato de hoy No va a ser Bueno ya lo traeremos otro día Bueno ¿Qué vamos a cocinar hoy Manas es? Pues mira te doy el nombre y luego pasamos a hablar de él porque puede parecer mucho pero no es tanto un caramelo de pasta filo rellero de crema de setas y jamón Espera un momentín a ver caramelo de pasta filo filo relleno Sí relleno relleno de una crema de setas y jamón relleno de una crema de setas y jamón vale el relleno de una crema de setas y jamón ya todo seguido va bien pero al principio me ha impresionado esto va a ser muy difícil ¿no? No en realidad no sí que tiene algo de prelaboración pero es unas manualidades muy básicas no es realmente complicado la verdad Vale vale bueno pues vamos a ver a ver si es verdad que somos capaces de fabricar uy de cocinar lo que he fabricado ya viene sí pasamos a los ingredientes y luego hablamos de la pasta filo que a lo mejor suena un poco más raro pero ya es bastante común yo creo que ya todos hemos probado algún aperitivo que utiliza esa masa pero en fin te digo los ingredientes entonces vale bueno pues láminas de pasta filo que se venden en cualquier supermercado les hay ahí masa quebrada suele haber masa filo y masa para pizzas ¿no? masa filo vale o sea no está donde las pastas macarrones espaguetis está refrigerado junto a las masas de pizza ¿no? eso es eso es vale masa de pasta filo vale hemos dicho crema de setas pero podemos decir hongos y lo generalizamos más las setas que queramos o incluso champiñones cada uno lo que lo que tenga más a mano y y y y prefiera unas por ejemplo unas setas sitake que ahora también son bastante comunes son baratas y están bien a mi me gustan se podría hacer con eso vale bueno hongos y que cada uno elija el que más le guste nosotros vamos a hablar de setas eso es vale vale jamón jamón serrano corta de ondaditos ajo cebolla aceite de oliva sal pimienta un huevo y nuez moscada si tenemos vale y un un huevo huevo y nuez moscada es que te lo vas a creer o no pero es que estoy escribiendo de verdad bueno pues tenemos como hemos dicho un relleno que es una especie vamos a dar con esa pasta filo hacer darle una forma de caramelo y rellenarlo con las verduras vamos con el jamón las setas etcétera o sea que vamos a pasar a pitar los ingredientes del relleno primero y picaríamos pues la cebolla en brunoise así en daditos muy pequeños el ajo también muy picadito las setas las picamos eh ¿cómo picamos las setas? pues en dados de pues yo que sé como un como la falange de un dedo ¿no? así daditos un poco gorditos pero no demasiado sí pues bueno también se va a reducir bastante ¿no? cuando cocinamos pierde mucho agua puede aparecer que como voy a rellenar yo eso con luego reduce vale entonces una olla dos cucharadas de aceite de oliva empezamos con el ajo inmediatamente después la cebolla un poco de sal reahogamos unos minutos echamos las setas las que sean reahogamos otro coquito echamos el jamón si lo movemos un poco más unos minutos más todo esto son diez minutos en total cada cosa pues dos minutitos que vaya cogiendo al final el jamón y ahora para que ligue lo que hemos hecho ya muchas veces echamos una cucharada sopera de de harina y la rehogamos también que se cueza la harina que se haga la harina para que luego no nos quede el sabor y una vez que ya sea la harina ya se empieza a hacer a compactar los el picado de las setas del jamón le echamos un vaso de leche escaso y y lo calentamos hasta que vaya espesando y ya quede ligado con esa cremita de que es una bechamel ligera aquí le echamos la nuez moscada para darle un toque de de sabor y un poco de pimienta negra ¿cuánta nuez moscada echamos? una nuez pues ¿cuánta nuez moscada para vamos a estoy pensando en dos platos en como dos caramelos la cantidad pues sería media nuez moscada algo menos algo menos un tercio de nuez moscada por decirlo de alguna manera vale vale es que es peligrosa la nuez moscada es verdad que hay gente que le echa para atrás es verdad que si te pasas el sabor es fuerte claro me refiero que es peligrosa porque no ven el final de parar o sea casi ya van a rayar la yema del dedo yo lo que hago es me cierran el mortero la machaco y la hago en vez de comprar se podría comprar en polvo yo compro las noches y las machaco y luego ya la uso como la sal que uno es un poco más prudente antes que ponerse con el rallador pues quizá la podemos machacar y ya uno ve pues así como la sal y salamos todo este todo un poquito ok ya lleva jamón todo este relleno apartamos y dejamos enfriar un rato y ahora hablamos de la pasta filo un poco porque la gente que no a lo mejor no le son el nombre son como unas láminas muy finas traslúcidas son delicadas relativamente porque se quiebran pero bueno con un poco de cuidado son del tamaño más grandes que un DIN A4 entonces lo que vamos a hacer como digo que son muy delicadas en vez de hacer darle la forma con la hoja extendida la vamos a doblar sobre sí vamos a utilizar doble hoja pero con la misma o sea lo doblamos de arriba para abajo o de izquierda a derecha es que son cuadradas no son ah vale vale es que como me has dicho un folio pues yo estaba aquí con mi folio iba a doblar sí bueno pues que nos quede un rectángulo un rectángulo más ancho que nos quede ahora doblamos de ese sitio que es un cuadrado estoy casi seguro que es un cuadrado me estás haciendo dudar ahora he ido a pillar hoy por un lado largo vale no pasa nada lo doblamos bueno tenemos tenemos un rectángulo de una de un material muy 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 traslúcido se ve a través de casi entonces lo ponemos sobre la base donde estemos trabajando y ahí echamos pues dejando un como una raya gruesa a lo largo de ese rectángulo dejando a los lados un poco de espacio y por arriba y por abajo también obviamente espacio para enrollar solo sobre sí mismo vamos a hacer como un cilindro sí pero no vamos no vamos al límite de los lados porque se nos pueden salir ¿no? claro a eso me refería que dejamos un poco de los lados porque eso luego se va a enroscar como si fuera un caramelo pero con cuidado que no es como un papel entonces ya tenemos en el medio el relleno puesto y lo lo envolvemos sobre sí mismo como un cilindro ¿no? como como hacer un embutido un un chorizo pero envolviendo no embutiendo entonces nos va a quedar como un cilindro pues los lados les damos un poco la vuelta como si cerrásemos un caramelo con el papel ¿no? con cuidado o sea despacito viendo como se va partiendo para que no se parta del todo y apoyándolo sobre una bandeja de una vez que lo tenemos lo pasamos a una bandeja de horno con papel de horno mejor si no luego hay que meter un poco quizá la espátula o sea si tenemos papel de horno sobre papel de horno claro bueno y aparte de la espátula que si se nos pega corremos el riesgo que al irlo a despegar se nos quede la masa ya ahí y se nos rompa el caramelo luego podría si no tenemos papel y lo hacemos así lo mejor sería que cuando termine la cocción ahora hablamos de ella lo sacamos lo dejamos enfriar y luego metemos la espátula si lo hacemos en caliente es cuando más sensible está vale vale así que ponemos hemos dicho como enrollamos un caramelo hacemos dos con esa cantidad bueno no hemos hablado de peso pero estamos cogiendo dos dos láminas de pasta filo va a entrar una cantidad de doscientos 50-50-300 gramos como mucho en cada caramelo así que lo ponemos sobre la bandeja de horno y habríamos hablado antes de un huevo ese huevo le batimos y quien quiera separar la yema y batir solo la yema lo que vamos a hacer es pintar esa lámina de filo de la masa filo así que quien quiera hacerlo solo con la yema quedará más dorado y si no pues con el huevo entero lo pintamos un poco para que le dé brillo y con el horno precalentado precalentado a ciento ochenta grados ciento noventa como mucho pues unos entre ocho y doce minutos cada uno que abra su horno y vea cuando está doradito y le gusta el aspecto que lo salga pero en torno a diez minutos ¿y cuántos carámelos servimos para cada uno? pues uno uno como primer plato uno es que es tan versátil si lo hacemos muy pequeño podríamos hacerlo en plan aperitivo que es como más se usa esta masa la habremos visto en forma de saquitos ah claro sí ese crujiente que esto es ojalde que no es la masa filo esta la pasta filo si bueno si les hacemos más chiquititos pues no salen caramelos más pequeños y si no por más grandes vamos a hacer el tamaño de una lámina de la anchura de una lámina pues individual o sea sería como un primer plato un relleno bueno bueno tiene pintón al menos en mi mente sí está bien en realidad no tiene ninguna ciencia porque no deja de ser una lámina rellena con un relleno pero bueno es verdad que no estamos todavía por lo menos en casa muy familiarizados todo el mundo estoy seguro que la inmensa mayoría de la gente que ha salido dos veces a comer fuera de casa en alguna boda algún baúl se lo ha encontrado pero bueno y esta es la receta de hoy bueno pues la verdad es que muy fácil tiene pinta de estar muy rica y que tiene una muy buena apariencia como decías que nos traes unas recetas para comer en el día a día que son facilísimas y sabemos que de muy buen de muy buen sabor muchísimas gracias Manasés a vosotros pues hasta el próximo jueves un abrazo un abrazo adiós Viverradio Valladolid en el 99.9 de tu FM bueno ya se acabaron las vacaciones y empieza el cono y las clases de violín y los madrugones del trabajo en Milar preparamos tu vuelta al cole con ofertas de 10 te esperamos hasta las 8 en tu tienda más cercana ¿cuánto queda para llegar? son las 5 llegamos Juan acelera que no llegamos vamos vamos que se acaban las ofertas acércate a Milar verás tu vuelta al cole con otra perspectiva dale papá dale lo sentimos por nuestros cajeros automáticos pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos Eurocaja Rural la banca que tú quieres no te pierdas las increíbles fiestas de Tordesillas del 8 al 14 de septiembre regresamos con toda la emoción la música y las tradiciones únete a nosotros para disfrutar de días inolvidables en honor a la Virgen de la Peña y de la Guía te esperamos en Tordesillas vive Valladolid vive Valladolid con India una cosa es el vino y otra cosa es el amor pero si juntas las dos nace el amor por el vino una tremenda pasión bueno pues ahí están celtas cortos con ese amor por el vino que un jueves solo puede significar Gonzalo Castro buenos días sí sí yo estoy enamorado del vino estoy enamorado del vino una cosa es el amor y otra cosa es el vino es verdad buenos días Lidia buenos días a todos los siguientes de Viva Radio Valladolid ya terminaron las fiestas de Valladolid Lidia ya hemos dejado de salir tanto a los bares y restaurantes hay que volver a llenar la cartera y vaciar la tripa es importante pero siempre habrá que buscar un hueco para poder tomarnos un vino hombre por supuesto siempre hay un hueco para poder salir de casa quedar con amigos familia o pareja e ir a tomar un vinito aunque sea a la puerta de casa y como decimos siempre que sea aquí de la provincia de Valladolid ay me la he jugado no sabía si era esa la respuesta ya tiene la respuesta acogida bien bien yo también desde aquí me gustaría bueno invitar a la gente que ahora que estamos en época de vendimia en todo Castilla y León aprovechen y hagan alguna excursión alguna escapada hay a una hora de Valladolid un montón de lugares impresionantes para conocer mejor el mundo del vino ya lo hemos hablado aquí además que el eunoturismo está muy de moda sí cada vez son más las bodegas que están acondicionando sus instalaciones para recibir turistas y poder enseñar cómo se producen los vinos desde la recogida de uva hasta que el vino sale de allí además muchas de estas bodegas permiten también degustar los vinos e incluso hay la posibilidad de probar recetas de la zona así que merecen mucho la pena hacer ese tipo de excursiones bueno y no solo las bodegas Gonzalo también los municipios sí 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 claro el eunoturismo engloba también lo que hacen los diferentes pueblos vinícolas y ellos ofrecen en su carta de presentación bueno pues todo tipo de propuestas así de memoria merece la pena conocer las bodegas subterráneas que hay en Mucientes y en Toro son dos de las bodegas subterráneas más antiguas que hay en España y donde han producido vino hasta hace muy muy poco y también por supuesto conocer el museo del vino que hay en Peñafiel que un día podríamos llamarles y que nos cuenten todo lo que hay allí porque es uno de los más importantes del país y que encima está en el castillo así que es una experiencia muy pero que muy buena bueno y ahora en Vendinia mucho más y también mucho deporte si mira la Diputación de Valladolid que creo que lo habéis hablado esta semana en el programa ha organizado para los próximos meses una nueva edición de Corriendo entre Viñas esta nueva edición conserva su esencia y mantiene la celebración de una carrera en cada una de las cinco denominaciones de origen con las que cuenta la provincia de Valladolid San Román de Ornija en la de Otoro acogerá este mismo domingo la primera prueba de este año el calendario se completa con las pruebas que va a haber en Rueda que pertenece por supuesto a la de O Rueda el 1 de octubre Mayorga representando a la de O León el 8 de octubre Quintanilla de Onésimo que charlamos con su alcalde la semana pasada de O Rivera del Duero el 22 de octubre para concluir con el 5 de noviembre en Mucientes que representa a la de O Cigales bueno me parece una maravillosa iniciativa para unar el deporte y el vino si al final deporte bueno pues es también jugar un poco en el mundo del vino y yo me apetece hoy jugar contigo Lidia ¿a qué vamos a jugar? mira te voy a poner un sonido a ver si nos lo pone Ángel y ahora te pregunto si sabes lo que es escucha ¿qué crees que es? pues mira me viene a la cabeza que puede ser una cosechadora pero la máquina que cosecha uva me imagino también que puede ser ya en una ya en bodega cayendo la uva o del camión o una vez que ya está triturado el líquido no sé vamos a volver a escucharlo a ver si la gente también desde casa donde nos escuchen sabe lo que es mira otra vez a ver sí ese sonido es la uva como cae del remolque a los depósitos donde se recibe la uva en las bodegas no lo esperabais ¿y el premio? el premio es podéis visitar esta bodega que está en rueda genial mimitas bueno lo gestionamos con producción para que nos nos manden para allá en fin vamos a hablar un poco de Vendimia Lidia que ya están todas las denominaciones de origen y hay cosas que contar muy importantes ya llevo más de dos horas en la barra de un bar de mierda con mala música y sin luz y solo una cosa no me encaja como es que llegaste tú me está matando no saberme tu nombre quiero pensar que tenemos cosas en común todo mi coraje se me esconde desde que llegaste tú pero sé que planear como hablar es perder por cobarde y me niego a pensar que llegué tres cervezas muy tarde los precios Lidia que te he dicho muchas veces de los precios en plena Vendimia venga va siempre dices que es algo que no se suele comentar que es casi un secreto entre las bodegas y también en las denominaciones correcto lo intentan guardar me estoy adivinando todo sí 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 hoy llevas pleno tres preguntas tres aciertos y es verdad que lo intentan guardar en secreto porque cuando se hace público muchas veces es por algo negativo y eso es lo que está pasando ahora mismo bueno y toro está en el epicentro de la polémica y yo creo que me suena que he leído estos días mira la alianza Upakoa ha dirigido un escrito a la agencia de información y control alimentario que es la AICA para denunciar el presunto incumplimiento que algunas bodegas de la denominación de origen toro hacen de la ley de la cadena alimentaria ya que les están ofertando precios muy inferiores a los de la pasada campaña que dependiendo del tipo de uva pueden suponer una bajada de hasta el 33% madre mía hasta este punto han llegado mira voy a intentar explicarlo con los números que ha hecho público esta organización agraria la que estamos comentando la alianza Upakoa todo ha empezado en una gran bodega de la de Otoro yo sé cuál es y la mayoría sabemos cuál es pero no se puede decir el nombre por motivos éticos es una empresa que suele ser el referente para la fijación del precio de compra de la uva para el resto de las bodegas de la denominación de origen se fija en lo que paga esa bodega para nosotros luego poder buscar un precio con nuestros viticultores y este año la ha liado la ha liado un precio mira de 20 céntimos para la uva de las variedades malvasía y garnacha y de entre 37 céntimos y 43 céntimos para la tinta de toro ofreciendo 58 céntimos por la uva de esta variedad la tinta de toro que procede de viñas más viejas para que te hagas una idea en la pansada campaña en 2022 los precios fueron de 30 céntimos para malvasía y garnacha es decir 10 céntimos más y para la tinta de toro llegaron incluso a los 72 céntimos en las viñas más antiguas los números reflejan claramente una diferencia en estos precios y estimando la producción máxima autorizada por el consejo regulador de toro que son 7500 kilos para la tinta de toro y 9000 kilos para el resto de variedades solo las producciones de tinta de toro con viñas antiguas podrían tener ganancias entonces para UPA COAG aseguran que no existe causa objetiva ni agronómica ni de mercado que justifique esta bajada de precios que solo puede atribuirse al afán especulativo de determinadas empresas por ello lo que pide a la AICA es que actúe para poner fin a este tipo de prácticas que pone en peligro una actividad productiva e industrial de máxima importancia para la comarca ¿y esto en qué puede desencadenar? pues mira estos días he charlado con gente de toro que está metida de yendo en el mundo del vino y dicen que es una pena que se valore tan poco el trabajo que llevan haciendo tantísimos años las bodegas ganan dinero a costa del trabajo de los viticultores y se sienten atacados cuando no se les paga lo que merecen sus uvas ¿qué va a pasar? pues mira que los viticultores más mayores los que ya están más cansados abandonen dejen aquellas viñas y variedades menos rentables económicamente y ahí entraría en juego la variedad malvasía es una uva blanca que es referencia en toro es la primera uva blanca que se plantó en toro cada vez hay menos y si esto sigue así muchos agricultores dejarían de apostar por ella y es una lástima bueno hemos puesto el ejemplo de toro que es una zona que nos afecta porque la tenemos muy cerquita pero el problema con los precios de la uva Gonzalo llega incluso a denominaciones tan importantes como la rioja mira la ley de la cadena alimentaria prohíbe expresamente la compra de productos agrarios por debajo del coste de producción y el último estudio de costes de producción medios de uva y vino a granel elaborado por la consejería de agricultura de Aragón en el 2022 establecía que el coste de producción de una uva tinta está entre 69 y 71 céntimos por kilo para cultivo en vaso y espaldera pues bien Asaja ya ha avisado que en la rioja también hay varias bodegas que podrían estar ofreciendo a sus viticultores un precio más bajo que el establecido por la ley en fin pues la vendimia que no deja de sorprendernos ¿hay datos o previsiones de cómo será? pues mira lo ha hecho público el ministro de agricultura pesca y alimentación Luis Planas dice que en un año muy particular y extraño como este y siguiendo lo que dicen las cooperativas agroalimentarias y algunos expertos señala que la campaña de vendimia podría acercarse a los 36 37 millones de hectolitros aunque también podré situarse en torno a los 75 millones de hectolitros dependiendo de lo que afecten la última dana y las lluvias que están y que van a caer que me gusta tocar las nubes quiero terminar de temblar no perderme en este camino que esta noche tú estés conmigo en mi cama en medio de un abismo encontré nuestra querida nave y empecé a recordar que solo somos dos tipos normales con nuestra singularidad nuestra historia espacial ya llegamos al destino tú no corras he pasado tantas noches a solas lo único que trato es de explicar que los días son tan azules que me gusta tocar las nubes quiero terminar de temblar no perderme en este camino que esta noche tú estés conmigo lo único que trato es de explicar que los días son tan azules que me gusta tocar las nubes quiero terminar de temblar no perderme en este camino que esta noche tú estés conmigo en mi cama lo único que trato es de explicar que los días son tan azules que me gusta tocar las nubes quiero terminar de temblar ya que hoy estamos haciendo también un repaso por lo que está ocurriendo con las vendimias de fuera de Valladolid vamos a seguir viajando ahora vamos a hacerlo hasta la provincia de Alicante bueno y por qué allí qué ha pasado vamos a dejar más concretamente hasta la zona donde se produce la uva de mesa de Vinalopó es una de las uvas más ricas para comer y por ese motivo porque está tan buena y es tan deseada se va a desplegar un equipo de trabajo que las mantendrá seguras exactamente unos 175 guardias civiles reforzarán el plan de seguridad que se llevará a cabo durante la campaña de recolección ya decimos de la uva de mesa de Vinalopó han pedido también a los vecinos de la zona que cualquier incidencia que noten o vean que informen de ello lo antes posible fíjate curiosidades que nos deja el mundo del vino y desgracias a ver Lidia enseñar un vídeo por la radio es imposible bueno de momento no se ha inventado pero déjanos déjanos cuidado se ha inventado en la televisión la televisión si pero no se ha inventado que en la radio no pasa nada invito a todos los oyentes que nos están escuchando y que les interese el mundo del vino tanto como a nosotros que busquen en Google en Twitter o donde quieran lo siguiente apunten hay que poner calles de un pueblo de Portugal llenas de vino que me estás diciendo a ver vamos a escuchar como suena este vídeo y ahora te lo cuento mira vamos a escuchar como suena por el viento voy a estar ¿qué crees que es esto? si acetas ya esto me cojo y me voy pero si me lo acabas de decir te he contado lo he visto lo he visto lo he visto vale lo que ha ocurrido es en Portugal en un municipio vinícola situado entre Coimbra y Aveiro de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales la causa del desbordamiento fue la rotura accidental de dos tanques pertenecientes a la destilería Levira como resultado más de dos millones de litros de vino tinto se derramaron corriendo colina abajo y causando consternación entre los ciudadanos que han vivido muy de cerca a día de hoy las razones exactas del estallido de los tanques es un misterio sin resolver pero lo que está claro Lidia es que muchos sacaron sus móviles lo grabaron y rápidamente lo hicieron muy viral hombre es que es para ello tengo que decirte que no llego al mar lo han comentado pero que se han cancelado las clases en los colegios por los efectos de esta riada de vino por los efectos de vino pero bueno que ni una borrachos que es que las calles no estaban cortadas no, no, no por los efectos tóxicos del ambiente búscalo búscalo vale, vale bueno sabía más que yo sabía más que yo madre mía por cierto ya nos quedamos íntimos pero la semana que viene te voy a contar una curiosidad vale porque ¿cuánto capacidad tiene una botella de vino? 75 centilitros vale ¿y por qué no tiene un litro? uy es que no podía acertarlo todo hoy la semana que viene te cuento ¿por qué tiene 75 centilitros? vale prometo no buscarlo ¿vale? no lo busques ni yo ni tampoco los oyentes claro que no lo busque nadie que aguante nueva semana hasta el próximo jueves Gonzalo nos vemos bueno no nos escuchamos nos escuchamos adiós en vive radio valladolid los toros con santos garcía catalán bueno pues bueno pues ahí está este espacio que viene por delante repaso la actualidad taurina que ayer nos fuimos hasta la localidad de tordesillas para porque era el concurso de rejones por la tarde me imagino que santos garcía catalán haya estado allí ¿verdad? ahí estuvimos buenos días muy buenos días de vive toros vive radio toros allí estuvimos y una tarde magnífica se quedó no había amenaza de lluvia ni muchísimo menos a pesar de que había durmido la tarde anterior y todo se desarrolló pues muy bien porque hubo dos toreros dos toreros a caballo dos haces del rejoneo que salieron en hombros que fue Andy Cantagena que sustituía al lesionado o en este caso indispuesto Leonardo y Sebastián Fernández los dos cortaron dos orejas cada uno mientras que Sergio Galán se fue de vacío nuestro protagonista que lo teníamos ayer por la mañana y que no pudo cosechar éxito alguno porque falló con los aceros eso que siempre los toreros que se llaman matadores pues no no ejercieron de matadores porque no es que se dejaran vivos a los animales a los toros sino que no acertaron con los aceros así que ha finalizado la feria de Tordesillas tuvimos también el otro día al concejal de festejos a a Miguel Ángel y al alcalde también ayer lo teníamos para que nos contara ese acontecer del toro de la vega que hubo ahí sus polémicas y sus cosas como siempre pasa con los toros cuando salen sueltos por las calles o por el campo ¿no? Bueno hoy acaba va a haber encierros también hoy me parece y la verdad es que ha sido pues como siempre Tordesillas lo borda en los encierros y en el mundo del toro y seguimos con otro tema del taurino obviamente con en este caso con Montemayor de Pililla porque es una población tiene no llega a mil habitantes yo le tengo un afecto tremendo porque ahí tenemos muchos amigos llevamos ya muchos años con ellos desde que fundaron la asociación La Empalizada que se debe precisamente pues a su plaza de palos que está declarada pues invierte interés cultural por la Junta de Castilla y León la función de la Cruz que empieza precisamente hoy con la exaltación de la Santa Cruz en honor a la exaltación de la Santa Cruz y se llama la función de la Cruz porque son los festejos que organizan ellos que organiza el ayuntamiento y también colabora obviamente la asociación de la Empalizada creo que tenemos ya al habla corrígeme si me equivoco a nuestro invitado de hoy Lidia sí 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 estamos estamos pues Raúl don Raúl muy buenos días buenos días como está Raúl buenos días santos estamos ya inmersos en la en la función de la Cruz hoy mismo poco menos de una hora tenemos ya la procesión ayer hemos tenido la previa con bueno con el baile de disfraces y demás y bueno tema toros comenzamos hoy y como buen conocedor que eres de nuestra fiesta pues bueno un placer que cuentes con nosotros en este caso para Viverradio un placer que haya una radio así que bueno que abre toros y en Valladolid y nada pues aquí estoy para lo que me queráis comentar o preguntar bueno dinos primero Lidia ¿entrabas tú Lidia o te he podido escuchar o ha sido el eco? ¿cuál? no 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 a ver si 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 Raúl Redondo explícanos quien es Raúl Redondo y quien es la empalizada por favor bueno pues Raúl Redondo es un bueno nacido en Valladolid pero me siento de aquí de Montemayor de Pililla he venido desde que era desde que era un crío familiarmente y bueno pues digamos que Montemayor es algo especial es un pueblo muy acogedor hospitalario como bien conoces un pueblo taurino 100% donde hemos querido proteger la fiesta con una plaza bueno de toros pues que que no es al uso ¿no? una plaza como mejor de pies derechos desde 1670 muy bueno la tenemos fechada ¿no? y bueno un grupo de amigos donde bueno yo era uno más ¿no? pues nos nos metimos de lleno a intentar pues eso salvar esta plaza y que bueno que sea un referente en los festejos tradicionales y demás en el mundo taurino y bueno pues en ello estamos estamos en el año 2023 con esta plaza catalogada como bien has dicho bien de interés cultural y material desde el 14 de septiembre además ya ha sido una fecha ahí señalada de 2016 pues pues aquí estamos un año más y con y con los festejos aquí preparaditos es que es curioso lo de Montenegro de Tirilla con la empalizada porque una población que no llega a mil habitantes la asociación la empalizada tiene de socios entre mayores niños jóvenes y demás más de 200 personas y eso es significativo ¿cómo se consigue eso Raúl? bueno llevamos llevamos 16 años en la brecha pero bueno la verdad es que con un pueblo así con una gente tan taurina con mayores pequeños y de todas las ciudades que se suman a este proyecto pues bueno se creó en torno a eso a intentar salvar la plaza fue nuestra principal pretensión pero a partir de ahí pues fomentar la cultura taurina con charlas viajes y demás y bueno está muy arraigado la gente es muy leal y la verdad es que también intentamos promocionar con precios populares con 20 euros que ponemos los adultos llevamos desde que nacimos o sea que promocionamos que los niños menores de 5 años no paguen nos va a familias enteras a los viajes bueno y estamos muy contentos porque a día de hoy pues esto es presente y bueno el futuro porque hoy nos fundimos todo en esta fiesta de la cruz y nos mezclamos con todo el mundo con gente que viene de fuera y les hacemos que sean uno más que para nosotros es muy importante eso o sea aquí en las ceñas y en el pueblo en sí la gente acoge a todo el mundo como que como que estuvieran en casa y la verdad que eso lo hemos mamado y nos gusta mantenerlo pues somos testigos fieles y testigos de que durante estos años el trato que habéis tenido con nosotros ha sido extraordinario ¿no? y bueno pues de alguna forma nosotros correspondemos pues ofreciendo precisamente a nuestra audiencia las labores que hace esta asociación modélica por otro lado la asociación la empalizada en Montemayor de Pirilla las fiestas comienzan hoy hoy jueves a las 21 horas el tradicional desengajonamiento y la posterior probadilla en la plaza de toros el día 15 habrá capea hay encierro segundo primer encierro segundo encierro y por la tarde capea para los aficionados el sábado 16 empiezan los festejos de Montera como yo digo con un festival bueno hay un tercer encierro a las 11 y media y a las 6 y media de la tarde hay un gran festival noviada concurso con novillos de la bubilla y de José Luis Mayoral para Alejandro González y Juan Alonso el 17 cuarto quinto encierro y un festejo de rejones para Paulo el rejador portugués Paulo Jorge Santos y el 18 el lunes en la tradicional becerrada un segundo encierro mixto y luego pues las becerrada y en fin los minibuelles etcétera etcétera ¿cómo se consigue organizar todo esto? ¿habéis colaborado este año con el ayuntamiento Raúl? Pues la verdad que sí que creo que debemos de ir en el mismo camino todos al final es así y bueno sí que quería decir previamente Santos que de bien nacido eso sería agradecido si este proyecto pues la de adelante un pueblo pequeño humilde y demás y hay que decir es claro que tú has sido una persona que nos has apoyado desde el primer momento desde el minuto uno siempre pues bueno con tus espacios en radio en tele y demás y joder pues para nosotros es algo que ha sido vital porque se ha dado a conocer al exterior a la gente que no conocía a lo mejor esta fiesta esta asociación y demás porque a pocos kilómetros de Valladolid muchas veces a la gente que viene a lo mejor no se da cuenta de este tipo de plazas que luego se capta y ya les tenemos asidos cada año o sea eso es verdad hemos tenido gente de fuera de España de Londres de Holanda como tú bien sabes hay gente que bueno pues también nos ha sorprendido a nosotros entonces pues bueno eso también quería comentarlo porque es lo justo y luego las fiestas adelante son cinco días extensas pero bueno se mezcla lo popular y como bien he dicho lo de Montera porque a nosotros es una cosa importantísima que nos gusta mantener hay que promocionar a la gente joven a los chavales y demás y bueno ahora mismo no hay tantas oportunidades así como no villadas en picadores entonces se mantiene la estructura de la fiesta que es lo bonito con sus días tradicionales que además en Montevideo se conoce así entonces ya no no hacéis incursiones en Valladolid en otras fiestas cercanas Arval Portillo y tal tenemos nuestros días entonces como digo es un programa extenso pero donde se distribuye entre encierros entre Montera entre Rejones que también gusta mucho encierros camperos que también se han logrado un poco instaurar y bueno pues yo animo a que acuda a visitarnos animo por ejemplo un día como hoy que es muy atípico porque llega el Camero de los Toros a la entrada del pueblo las ceñas y todo el mundo que viene pues vamos a esperarlo y bueno dijimos una hora a las nueve pero que pues a las diez que pues porque bueno es como un acompañamiento de las redes en el camión a ritmo de una charanga a ritmo de las ceñas y demás va parando entonces es bonito la verdad entonces pues bueno es un poco muy peculiar en este sentido y pues animo a que lo visiten a que prueben a ver que experiencia puedan tener pues ahí está esa llamada de Raúl El Redondo un alma mater de esta asociación donde también está María José donde está Gemma donde está Javi donde está Diego Olmedo que por cierto es el autor del diseño del cartel de este año y bueno pues esa llamada pues de atención hacia el público que quiera acudir así que por cierto saludos a nuestro buen amigo Pepe Mayoral que es el organizador de alguna forma que va a llevar a efecto todas estas capeas y novilladas y de verdad es así ¿no? Don Pepe Mayoral Pues sí la verdad que también es una persona que empezó hace pues en el año 2008 dio su primer festejo en Montemayor y bueno ha ido intercalando años pero prácticamente lleva 10 años 12 años haciendo festejos aquí y bueno es una persona que ha calado en el pueblo que es una persona vitalera también como bien conoces y que la verdad es lo más importante es que sea un conocedor y bueno de los festejos y de la gente pues una plaza pues bueno que requiere mucha atención mucha dedicación y este año sí que es cierto que lo avise a la última hora porque bueno con todo esto de elecciones y demás y tal y ha tenido que realizar bueno la feria proverde ganado pues en estos últimos días prácticamente pero bueno ya nos ha comunicado que está que está todo en orden esta noche además por ejemplo en el encierro nocturno a una de la mañana se van a echar a una de la mañana es peculiar que aquí también en el encierro es una hora un poquito distinta se van a echar dos toros del pilar entonces pues bueno vamos a ver si comenzamos con fuerza muy bien Raúl Redondo solo me falta decir que viva la función de la cruz viva la empalizada y viva Montemayor de Pililla un ejemplo taurino de de modestia pero grande un abrazo Raúl y a divertirse estos días muchas gracias santos y muchas gracias a vive radio y suerte en este proyecto muchas gracias lidia ángel y amigos de que nos hemos estado todos estos días con vuestra atención y con vuestro saber para llevar todo lo que ha acontecido en la feria de Valladolid en tordesillas y hoy en Montemayor de Pililla ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos de radio lidia igualmente santos muchísimas gracias nada cuando quieras aquí estamos en vive Valladolid deseando hablar contigo de todo el mundo taurino muchísimas gracias un abrazo desde aquí un saludo a toda la audiencia de vive radio un abrazo santos hasta pronto gracias nosotros volvemos en unos segundos porque como decíamos la guinda del pastel la pone Susana Martín como cada jueves y vamos a ver que postre nos trae hoy vive radio Valladolid en el 99.9 de tu FM lo sentimos por nuestros cajeros automáticos pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos Eurocaja Rural la banca que tú quieres no te pierdas las increíbles fiestas de Tordesillas del 8 al 14 de septiembre regresamos con toda la emoción la música y las tradiciones únete a nosotros para disfrutar de días inolvidables en honor a la Virgen de la Peña y de la Guía te esperamos en Tordesillas buscas consolidar tu carrera profesional e impulsar tu formación orientándola a lo que demandan las empresas los másteres de la Escuela de Negocio de la Cámara de Valladolid conectan tu talento con el tejido empresarial ven a conocernos te esperamos en la Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid la Escuela de las Empresas bueno ya se acabaron las vacaciones y empieza el cono y las clases de violín y los madrugones del trabajo en Milar preparamos tu vuelta al cole con ofertas de 10 te esperamos hasta las 8 en tu tienda más cercana ¿cuánto queda para llegar? son las 5 ¿llegamos? Juan acelera que no llegamos vamos vamos que se acaban las ofertas acércate a Milar verás tu vuelta al cole con otra perspectiva dale papá dale mire la información con Vive Radio Valladolid con Vive Radio Valladolid con Lidia Vega ¡Gracias por ver! Bueno pues son las 11 y 51 minutos de la mañana tócala el postre es la hora del dulce y la encargada de ello es Susana Martín buenos días buenos días Lidia ¿cómo estás? pero ¿cómo te echo de menos? ay hoy no he podido ir a verte pero te lo debo vale te lo debo de igual manera pero es que tengamos que decir que te echamos de menos a ti no te echamos de menos porque nos suenas traer el postre sino que te echamos de menos a ti no sé si creerte pero te lo agradezco yo de todas maneras sí, sí, créeme bueno Susana ¿qué vamos a cocinar hoy? pues mira Lidia hoy te traigo para ti para todos los oyentes de Vive Radio el postre por excelencia de Portugal nuestro país vecino que estoy segura de que conoces porque sé que eres una gran amante de Portugal cierto es cierto es sí entonces bueno el conocido como pastéis de Belén o las natas como se conoce en el resto del país el pastel de Belén o natas exactamente pastel de Belén es en Lisboa luego daré un pequeño apunte sobre la denominación del postre consiste básicamente en una base de hojaldre y una crema pastelera por encima sí y luego va como tostadito tostadito efectivamente ahora lo iré desgranando y simplemente dedicar esta receta a mi querido y viejo amigo Curro con quien me comí creo en un viaje que hicimos a Oporto pues yo creo que todas las natas que había en ese momento en la ciudad porque nos pusimos morados mira vamos a coger papel y lápiz porque hay que tomar nota de los ingredientes Lidia vale empezamos con una lámina de hojaldre compradla de cualquier supermercado esas que viven con mantequilla están fenomenal cuatro yemas de huevo solo la yema 50 mililitros de leche entera 80 gramos de azúcar 30 gramos de maicena una rama de canela y una piel de un limón como ves los ingredientes son sencillos y que se suelen tener en la cocina sí no tenemos bueno salvo el hojaldre que a lo mejor no tenemos en casa pero a lo demás no son ingredientes muy difíciles que nos vaya a costar encontrar efectivamente mira yo el hojaldre lo suelo tener congelado normalmente lo compro lo congelo y entonces en el momento en que lo necesito un ratito antes lo saco y suelo tener siempre porque viene muy bien tanto para receta dulce como salada o sea que que no lo dudéis y si podéis tenerlo siempre es algo que que os va a sacar de más de un apuro que hemos dicho ahora el hojaldre de mantequilla ¿verdad? bueno hay un hojaldre que sí que tiene mantequilla y a mí ese para los portes me gusta mucho le da un sabor muy rico tú ten en cuenta que la verdadera receta de Belén es un secreto guardado por generaciones por lo tanto yo la receta que voy a dar pues tendrán ellos un secretillo tipo como la Coca-Cola que se me está viniendo a la cabeza a mí también ¿verdad? ¿verdad que sí? entonces vamos a dar una receta básica muy aproximada entonces ellos no sé exactamente a lo mejor seguramente hagan la propia masa de hojaldre tengan ese secreto no lo sé pero yo voy a dar esta que es pues como digo siempre un poquito más sencillo intentando que por lo que decimos siempre Lidia que haya un postre casero una vez por semana en casa claro que sí y esta semana nos toca un postre portugués bueno ya tenemos los ingredientes apuntados comenzamos con la elaboración pues perfectamente mira cogemos un bol y ahí añadimos la maicena el azúcar y las cuatro yemas de huevo batimos bien para que se integren todos los ingredientes perfectamente en un caso aparte infusionamos los 50 mililitros de leche entera con el palo de canela y la piel del limón intentando que cuando saquemos la piel no cojamos la parte blanca que amarga un poco intentando coger solo lo que es la piel no coger de más sí pero es un trocito de piel de limón un trocito chiquitín no no un limonente o un limon entero bueno echad bueno echad generosamente porque el toque del limón le va a ir muy bien ah vale entonces no es un trocito entero echa un poquito más ser generosa con el limón no pasa nada lo que va a hacer es infusionar la leche realmente y darle el sabor hervimos la leche la dejamos hervir con cuidado de que no se nos salga y la retiramos tapamos el cazo y lo dejamos reposar unos 20 minutos para que coja ese sabor de la canela y del limón que hemos metido previamente a esta leche cuando ya esté después de 20 minutos de reposo se le retira lógicamente el palo de canela y la la monda del limón si queremos lo colamos por si ha quedado algún trocito y se le agrega la mezcla que hicimos anteriormente de maicena de azúcar y de yemas y lo ponemos a fuego suave con las varillas hasta hacer una crema pastelera vamos dándole con las varillas una crema de consistencia cremosa pero que no se nos llegue a apelmazar por lo tanto la idea es importante controlar el fuego vale si que ya lo hemos hablado más veces que cuidado con inducciones que se nos quema rápido y todo con que no nos demos la vuelta que no nos demos la vuelta porque eso tiene que ser con cuidado en unos cuantos minutos esa consistencia cremosa pero que no se apelmaze y el truco controlar el fuego de la inducción y no dejarlo de dar vueltas si por ejemplo si nos pasa o sea llega un momento que dices uy esto ya ha dejado de ser líquido como me dijo Susana ya lo veo un poco más masa echamos un poquito de leche o es una chapucía bueno por ejemplo podríamos intentarlo por supuesto porque como se apelmaste ya la cremosidad de luego el postre no va a salir entonces intentad de echar un poco de leche para recuperarla y en caso contrario pues la coméis de otra manera y la volvéis a empezar a natillas ponemos una galleta encima y hemos hecho unas maravillosas natillas claro nunca tirarlo nunca tirarlo porque no tienes una crema pastelera igual podemos servir para hacemos la tarta de manzana que ya hemos hecho de hojaldre y lo rellenamos con esa crema por ejemplo o incluso la tarta de la abuela no lo tenéis pero si no sale cremoso exacto es preferible repetir la elaboración sacamos tenemos ya el hojaldre encima de la mesa pues debajo con un poquito de harina o en un papel de horno para que no se nos pede a la encimera y hacemos unos círculos de hojaldre eso es importante de unos 8 centímetros de diámetro lo hacemos con un aro de cocina previamente lo medimos a veces de ese tamaño que no lo es con un vaso seguro que en casa una taza seguro que tenemos alguna herramienta en casa que nos vaya a servir para hacer los cortes que sería menos de esa medida no de 8 centímetros es lo que marca la receta y es lo que tenemos que hacer para que salga perfecta pues eso tenemos que los queremos hacer de otro tamaño pues tampoco creo que haya ningún problema pero yo os doy la receta tal y como hay que hacerlo y es el diámetro de los pasteles vale pues 8 centímetros exactamente en unos hay unos moldes específicos para hacer las natas si no los encontramos bueno pues en cualquier molde que tengamos previamente untados o si con mantequilla o esas planchas para hacer magdalenas o cupcakes lo metemos la la el círculo de hojaldre lo aplastamos un poquito y lo rebordeamos el molde hacia los lados no lo dejamos solo en el fondo lo levantamos un poquito hacia arriba Lidia para meter la mezcla dentro y pinchamos la lámina para que no se llegue a hinchar el hojaldre tiene tendencia a hincharse como sabes vamos tendencia no es que se hincha en el horno entonces lo pinchamos por abajo con un tenedor para que no se hinche damos unos pinchacitos rebordeamos el molde y echamos encima vertemos la crema y al horno ¿verdad? nos queda un minutillo Susana si podemos terminar la receta y el próximo jueves damos la historia si te parece me parece perfecto mira en el horno previamente precalentado 15 minutos nada más pero a partir del minuto 10 hay que vigilarlo Lidia porque se debe tostar como tú bien decías un poco en la zona superior del pastelillo sin llegar a quemarse por lo tanto a partir del minuto 10 hasta el minuto 15 hay que vigilarlo queremos que se quema hay que hacer algo para bajar el fuego o algo se sacan los pasteles se cubren al gusto con azúcar o canela y está muy rico tibio y muy crujido es verdad está muy rico tibio muchísimas gracias Susana lo siento pero nos quedamos sin tiempo el próximo el próximo jueves que tengas un muy dulce día que lo tengáis todos el próximo jueves damos la historia de estos pasteles de Belén nosotros mañana el campo amanece a las 7 Diego Rivera a las 8 hasta entonces cuídense y a vivir